Buenas tardes, mi nombre es Yesenia Aguedo Polo. Soy licenciada en Nutrición del CAP2 para Mundo. El día de hoy hemos realizado el segundo taller de nutrición, en este caso el tema es alimentación saludable para enfrentar la pandemia. En este caso estamos muy contentos porque ha asistido un gran número de colaboradores, están interesados, los colaboradores han sido muy participativos, han hecho preguntas, se nota su entusiasmo y su interés por mejorar sus hábitos alimentarios, por cambiar su estilo de vida. Sí, hago una invitación a todos los colaboradores que puedan venir, que puedan asistir a los talleres, que es importante porque van a aprender y van a poder de esa forma aprendiendo cambiar su estilo de vida y mejorar sus hábitos alimentarios y ello nos va a traer en este caso prevenir diferentes enfermedades. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, mi nombre es Rosa Sotelo, trabajadora de salud y trabajo en el área de laboratorio. Bueno, nosotros venimos acá para hacer el tamizaje de COVID, descarte, para todos los trabajadores de salud, ya que estamos ahorita en la cuarta ola y queremos hacer un barrido. a todo el personal, sobre todo de salud de AIPSA, para no tener tantos casos como están viendo actualmente. Claro, es importante para no poder contagiar a las demás personas, porque sabemos que ahora no es tan fuerte como la primera ola que tuvimos. Se está dando como una gripe de repente al personal, a los pacientes. Claro, invitamos a todos los colaboradores a que vengan a hacerse sus pruebas, a salud, estamos atendiendo de lunes a sábado, de 8 a 9 de la mañana, o hasta el mediodía, los casos que vienen con toda la sintomatología, para poder, tratamos de erradicar esta pandemia, y no queremos tener toda la población con pandillas, ¿no? Soy Juan Carlos Vergara Lázaro, diaria LAMPAI, administración 3. Sí, muy bien, me pareció bien, ya chévere, todos se aprenden en esta vida, y muchas gracias por darme muchas recomendaciones. Esto es muy saludable, pasó la familia en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!